¡Una raceta perfecta! ¡Y esto la raza del Estado de México! ¡Míralo más! ¡Grabando, grabando! ¡Carlito! ¡A vosotros! De los demás originales de ese bello Estado de Oaxaca ¡Rugar! ¡En acción! ¡Sal, sal, sal! ¡Saludos para Reina Vargas de Tépeta! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Y tenías que ser San Juan Totihuacán, mi hermanito! ¡Esa raza de Ocupa! ¡A la raza de Ocupa! ¡Sconacido, mi hermanito! ¡Esa raza de Ocupa! ¡San Francisco Tlalteca! La racita de Belén A Calman Esa rosa del estado de Zacatecas San Luis Potosí Y vamos a enviar amigos también otro tema de los clásicos Ya grabado también muy pendientes en unas semanas más Estrenamos este tema Igual adaptación de sus amigos los Rugar Se llama El Mezcalito Directamente del estado de Oaxaca Y así suena Rugar Selección ¡Santa Té! ¡Santa Té! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale! Y esos Martínez Y los Lady Mafias Saludos, saludos también para toda la racita seguidora De los Rugar Desde allá de los Estados Unidos La racita de Houston Austin Arkansas Dallas Memphis Hasta Las Vegas, Nevada Y San Antonio, Texas ¡Uh! 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 ¡Jupita Nacho! Rugar Y NACCION NACCION ¡Santan Té! ¡Uh! Saludos para Fabián y Chantal 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 Estos son los rucas de la acción Y estos son los rucas de la acción Ya viene, preciosa muñequita vamos a bailar Bailando el cadenazo te voy a enseñar Se trata de bailar y tu cuerpo girará Saltando y las caderas chocará Toca las caderas sin parar y baila ese ritmo Caliente Toca las caderas sin parar y bailando el espalai De frente Toca las caderas sin parar moviendo tu cuerpo Caliente Toca las caderas sin parar y quiero que lo bailes La gente Eso Y fuera racita de San Juan Tio Tihuacán Para Corrita de Axapusco A bailar de Caderas Subway A bailar de Caderas Subway A bailar de Caderas Subway Vamos a ver mis amigos, igual recordamos de los temas viejitos Hace como 12 años más o menos Sacamos esta canción, se llama La Batea Tea Para toda la raza norteña rugafán Ay, hijo Esa raza de Juan Alán Sacando Chivitepec Ay Esa razita que radica en la Unión Americana Saludos José Lito con su barra Fueron juntos a la casa Y después de darse un beso Tratarán ya en la casa Y la batea se rompió 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 Una vieja y un viejito Se cayeron en un pozo La viejita le decía Y la batea se rompió 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 Estos solos rugan en acción Esa raza de Tecama Mirá vos La racecha San Antonio de las Palmas Una vieja y un viejito Andaba en aeroplado La viejita le decía Y la batea se rompió 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 Una vieja y un viejito Se cayeron en un beso La viejita le decía Y la batea se rompió 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 ¡Ay, Kiko! ¡Y esos enamorados de Maquisco! ¡Ay, Kiko! ¡Soy mis amigos complacidos De los temas del recuerdo! Y son los tamborazos Que huelen y saben al rancho ¡Ay, Kiko! ¡Ay, Kiko! ¡Ay, Kiko! ¡Ay, Kiko! ¡Qué zapatete! ¡Ay, Kiko! ¡Saludos para la mamá Rosita! ¡A los mujeres que se encuentren! ¡Ánimo! ¡Azón! ¡Sale, sale, sale! ¡Pura mixteca, mira nomás! ¡Pura Oaxaca! ¡Ay! ¡Zapate de mi primo! ¡Esta parece que es con el rancho! ¡Tamaulipas! ¡Vámonos! ¡Esa raza de Durango! ¡Aguas calientes! ¡Zapateca! ¡Y esos coches de Guerrero! ¡Dónde están mi primo! ¡Esa raza de Michoacán! ¡De Guanajuato! ¡La raza de Quirétaro! ¡Allá está San Juan de Río! ¡La raza de Durango, mi hermano! ¡Saltillo! ¡Allá está Ipó Bolívar Durango también! ¡Saludos! ¡La raza de Tampico! ¡La raza de Chihuahua también que nos siguen! ¡Saluditos! ¡Estado de México! ¡Ah, Kiko! ¡Bárbaro, mi hermano! 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 Rugar Inmención ¡Vámonos pa'l rancho! Hasta Jalisco Y esa raza de Michoacán ¡Guanajuato! ¡Oh, los ponen las mirongas! ¡Ah, ché! ¡Gerria! Y esa raza de Aguascalientes ¡Guanajuato! ¡Guanajuato! Y a San Oaxaca ¡Puebla! Y Estado de México Y Pulo Monterrey, Novo León Y toda la Huasteca por cocina Bailamos arriba de los tambores ¡Aso! ¡Y suéntele! ¡Esa raza es Querétaro! ¡Saludos! ¡Y hasta San Juan del Río! ¡Vengan los paisanos que radican en los Estados Unidos! ¡A todos saludos a Don Roberto Sánchez! ¡Echate un tamborazo mi hermano! ¡Y ya! ¡Espera sus sacofones! ¡Y son los tamborazos que huelen y saben al rancho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Y sabatén! ¡Merced la tide! Adiós para mamá Rosita Con quien se encuentre Adiós Y nos vamos hasta San Luis Potosí Mi hermano Suros Monta Arena ¡Gracias! ¡Ya está, Jambolito, primo! ¡Y vamos, nos va durando! ¡Y destapen una chave, hermano Toño! ¡Hermanito, vámonos, vámonos! ¡Hasta Jalisco! ¡Y esa raza de Michoacán! ¡Juanacuato! ¡Oh, los ponen las milongas! ¡Maché! ¡Hérrea! ¡Y esa raza de Aguascalientes! ¡Guanacuato! ¡Y esa Oaxaca! ¡Puebla! ¡Y Estado de México! ¡Guanacuato! ¡Y puro Monterrey, no bolián! ¡Y toda la Huasteca por cocina! ¡Bailamos al ritmo de los tamborazos! ¡Y suéntele! ¡Esa raza es Querétaro! ¡Saludos! ¡Y hasta San Juan del Río! ¡Venga a los paisanos que radican en los Estados Unidos! ¡Venga a los amigos! ¡Cantos saludos para los Roberto Sánchez! ¡Tranidia! ¡Gracias! ¡Gracias por el apoyo! ¡Y que suenen esos saxofones! ¡Échale a Javi! ¡Échale a los cariños! ¡Oh, bárbaros! ¡Así suena! ¡Así suena! Esa raza es de Catepec, Estado de México Es la raza Temoaya De Mascalcingo Bolo, papá, guita, bolo, nao Ruger In acción Esa raza es de Otihuacán La Colman La Jalbusco Texcoco De Petlaustón, que el saludazo Esa raza es de Otumba En Antonio de las Palmas también San Martín de las Pirámides De Petlaustón, mi hermano Bolo, hola Bauta, amigo Ay, bárbaro Ahí nomás quedó Puro Ruger Redacción Mis amigos, vamos a enviar Es otro de los temas a ritmo de Guapanguito Este temazo de los temas que tocaba mi papá El vieja Don Ruiz junto con mis tíos En aquellos tiempos tocaban con el violín Y a pura guitarra, nada más Pero la adaptamos, la hicimos Al estilo de sus amigos, los Ruger Y se llama el son El son de los enanos Y son Martínez de Santa Clara Mi primo, mi amor Y vos a bailar bonito y sabroso Por el Estado de México Ay, Kiko Y Zapatela Y a los enanos ya se enojaron Porque suenan a los pellizcados A los enanos ya se enojaron Porque suenan a los pellizcados Las chiquitos hacen granot Hacen la rueda del rojolot Las chiquitos hacen granot Hacen la rueda del rojolot Y esos son los Ruger en acción Y esa racita que nos visita Desde San Luis Potosí ¡Saludos! Y la racita de Naucalpan ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Hacen la rueda del rojolot Hacen chiquitos hace granot Hacen la rueda del rojolot ¡Juro guapameto! ¡Juro guapameto! ¡Juro guapameto! ¡Juro guapameto! Ya los enanos ya se enojaron Porque suenan a los pellizcados Ya los enanos ya se enojaron Porque suenan a los pellizcados Hacen chiquitos hace granot Hacen la rueda del rojolot Hacen chiquitos hace granot Hacen la rueda del rojolot Hacen chiquitos hace granot Y esa raza de Ajabusco ¡Salud! Este bonita por allá de San Pedro, Calostón La raza Tulpetlaca Bailamos, tía ¡Ay, chico! Ya los enanos ya se enojaron, porque si un anano nos fue a guiscar Ya los enanos ya se enojaron, porque si un anano nos fue a guiscar Ya se chiquitos, ya se granote, ya se la rueda del mojolote Ya se chiquitos, ya se granote, ya se la rueda del mojolote ¡Zapatillas! ¡Zapatillas! ¡Rugar! ¡Rugar! ¡En acción! ¡Qué zapatillas de macizo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Caitán! ¡Ah! ¡Ah! ¡Caitán! ¡Qué zapatillas de macizo! ¡Ah! 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 ¡Ah!ad mis amigos! Y el aplauso, el aplauso para toda la racita bailadora ¡Oh! 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 ¡Uno guapanguito bonito! ¡Tenebroso! ¡Uno guapanguito bonito! ¡Bailes de caripeo! ¡Potosinos! ¡Yayay! ¡Y zapateate! ¡Oh! 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 ¡Sabe! 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 ¡Y vámonos pa'l rancho! ¡Esto! ¡Ay! 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 ¡ En acción Ay, ay, ay Mamá Rosita Puro guapanguito bonito Puro guapanguito bonito Bailes de jariperos Potosinos Y al cien rollo ¡Echate un tamborazo, mi hermano! ¡Echate un tamborazo, mi hermano! ¡Eres un sacojones! Y son los tamborazos Que huelen y saben al rancho ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y nos vamos hasta San Luis Potosí, mi hermano ¡Súbelos! 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 Y vámonos madurando Y de esta mañana chave hermano Toño Hermanito vámonos, vámonos Hasta Jalisco Y esa raza de Michoacán ¡Guanajuato! ¡Oh, los ponen las mirongas! ¡Guanajuato! ¡Gerria! Y esa raza de Aguascalientes ¡Guanajuato! Y esa Oaxaca, Puebla Y Estado de México Y puro Monterrey, Nuevo León Y toda la Huasteca por cocina Bailamos al ritmo de los tambores ¡Aso! ¡Y suéntele! ¡Esa raza es Querétaro! ¡Saludos! ¡Y hasta San Juan del Río! ¡Vengan los paisanos que radican en los Estados Unidos! ¡Saludos a Don Roberto Sánchez y Camilla! ¡Gracias, gracias por el apoyo! Y que suenen esos saxofones ¡Echala, Cami! ¡Echala, Oscarín! ¡A bárbaros! ¡Así suena! ¡Así suena! ¡Esa raza de Catepec, Estado de México! ¡Ela raza temoaya! ¡Ven más calzingo! ¡Volos papagos y cabronados! ¡Volos papagos y cabronados! ¡Volos papagos y cabronados! ¡Esa raza de Otihuacán! ¡Akulman! ¡Acapusko! ¡Texcaco! ¡De Petlaustak el saludazo! ¡Akulman! ¡La raza de Otumba! El Antonio de las Palmas también Juan Martín de las Pirávides De Petlaustón, mi hermano Urojona Juan Martín de las Pirávides Juan Martín de las Pirávides Hay una cumbia chola, la baila toda la bola Date una vueltecita, meneando la caderita Tu sencilla me excita, enseñando la tanguita Date otra vueltecita, y siéntete muy bonita Y bailando la cumbia chola Báilele, 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 bonito Puro sacarte casas Hay una cumbia chola, la baila toda la bola Date una vueltecita, meneando la caderita Tu sencilla me excita, enseñando la tanguita Date otra vueltecita, y siéntete muy bonita Y zapatielle primo Y esos DJs Puro sacate casas Y los rumbo en acción Y a ser Para toda la raza de México, Estados Unidos y Centroamérica Hay una cuña chola, la baila toda la bola Date una voltecita, meneando la caderita Tu sencilla me excita, enseñando la tanguita Date otra voltecita, y siéntete muy bonita Rugar en acción Rugar en acción Y así se baila con los Rugar en acción Hay una cuña chola, la baila toda la bola Date una voltecita, meneando la caderita Tu sencilla me excita, enseñando la tanguita Date otra voltecita, y siéntete muy bonita Y bailando la cumbia chola Y bailando la cumbia chola Hay una cuña chola, la baila toda la bola Date una voltecita, meneando la caderita Tu sencilla me excita, enseñando la tanguita Date otra voltecita, y siéntete muy bonita Y zapatiel le primo Y esos DJs Puros acá te casas Y los Rugar en acción Y ese Para toda la raza de México, Estados Unidos Y Centro América Hay una cuña chola, la baila toda la bola Date una voltecita, meneando la caderita Tu sencilla me excita, enseñando la tanguita Date otra voltecita, y siéntete muy bonita Ay San, 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 san Báil, 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 báil Rugar en acción Y traete la tambora mi carnal Echa un tamborazo de esos perrones, compa Y zapato de hielo Sale, sale, sale Y suenele, suenele, suenele Y los dos son esos tiros zacatecas Y para mamá Roseta Rugar en acción Y pura raza de Oaxaca Hermitito Y hasta Guanajuato Y esa raza de Michoacán Y hasta la visteca mi hermanito puro Oaxaca Y pura raza de Oaxaca Y pura raza de San Luis Potosí Y hasta Monterrey Saltillo Y Aguascalientes Y donde están estos cochos de guerreros ¡Quien, quien, quien! Y vámonos para el rango Y suena en esa tapura, compa Esa tarula, eso ¡Saludita, Arqui! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah! Y suena, suena el aguadito, compa Y zapatalla es el que se va a la formadera, compa ¡Ah! ¡Rugar! ¡Párate! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ya está re verde! ¡Ja, ja, ay! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Eh! ¡Sale, sale, sale! ¡Uno guapapito! ¡Eh! ¡Ay, ay! ¡Eh! ¡Zapateale, zapateale! ¡Eh! ¡Rugar! ¡En acción! ¡Ah, ah, ah! ¡Y esa raza de Monterrey! ¡Salcillo! ¡Durango! ¡Y Tamaulipas! Y zapatea de zapatea de ruta La flor de piña, puro Oaxaca Vive tu época Y esto es el palomazo guapanero más perroel lugar En época morteria, en acción, en acción Sale, sale, sale Guapando Caliente Suena Parejitos Guapaganga está Uno, cuatro, cuatro, dos, cuatro Dale Un, dos Después baila Yo soy Baites y caripeos Con los hijos Dale pues King Ranch Rugar En acción Guapango La bestia Uno con Paquito Bonito Eso suena bonito King Ranch Sale, sale, sale ¡Ese Oscarito! Y el Javi de los Rugar Que se escuche fuerte Esos saxofones Esos son los Rugar Redacción Y vámonos para Zacatecas Hermanitos Y hasta Saltillo Monterrey Monterrey Durango Y Chihuahua Y vámonos por un 24 Mi hermanito ¡Está tan contra chévere Con pintador Sale, sale, sale Carufa 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 Y zapateyele ¡Vámonos para Aguascalientes! ¡Báilale mi copa, Brian! ¡Vámonos para Aguascalientes! 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 Para cerrar, para cerrar Otra vez Zapatea Rugar En acción Ya los enanos ya se enojaron Porque su nana los pellizcaron Ya los enanos ya se enojaron Porque su nana los pellizcaron Se hacen chiquitos, se hacen granotes Hacen la rueda de rocolote Ya se chiquitos, se hacen granotes Hacen la rueda de rocolote Hacen la rueda de rocolote Ya los enanos ya se enojaron Porque su nana los pellizcaron Ya los enanos ya se enojaron Porque su nana los pellizcaron Se hacen chiquitos, se hacen granotes Hacen la rueda de rocolote Ya se hacen chiquitos, se hacen granotes Hacen la rueda de rocolote Hacen la rueda de rocolote Y esa raza de San Luis Potosí Zacatecas Aguascalientes Guanajuato Durango Sal, 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 sal Y la racita de Los Ángeles California Hasta el estado de México La racita de Oaxaca ¡Vaya, sal, 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 sal! ¡Vaya, sal, sal! ¡Súntale bonito! ¡Ruger! ¡En acción! ¡Bailes y Jaripeos Potosinos presenta! ¡Llegó la hora! ¡Llegó la hora! La emoción se apodera de este escenario Este evento se estremecerá al máximo nivel Porque el sonido espectacular de este grupo Sigue invadiendo los bailes con puras rolas ¡Llegas horas! ¡Llegas horas! ¡Ellos son los Reyes del Huabungo! ¡Los Lugar! Oh, cortinas lindas Las que estuvieron presentes En aquella noche De caricia Adónde te hayas hermosísimo lucero Aquí le estás iluminándole la vida Este es el grupo que te hace explotar por dentro Con su música impactante Recibe como se merece a Voz y percusiones Miguel Luna Segundo saxofón Oscar Junior Primer saxofón Omar Javier Bajo sexto y voz César El Morro Bajo eléctrico Tony Batería Batería Juan Oscar El Juancho Acordeón y voz Chelin Fundador y voz El viejón de oro Don Ruiz Que se rompa el silencio Esta es Energía pura Para tu sentido Nadie los detiene El fondo Es contundente Y están aquí Los hoyos son Los hermanos Luis García Los reyes del Guapando Los Rugar Los Rugar Los Rugar en la acción ¿Y dónde están esas chicas solteras? ¿Y dónde están esos caballeros bujerieros? Y saludamos cordialmente a sus amigos Los Rugar Regresamos, regresamos a las tierras que nos vieron nacer Pa' toda la racita de Teotihuacán Gente bonita de Acolman Esa raza de Texcoco Ajabuzco Otumba ¡Sale! De Catepec, Estado de México Vamos a bailar al ritmo de Guapango Rugar Redacción ¡Oh! Y estos son los Rugar Redacción Sal, sal, sal ¡Uh! ¡Apanquito bonito! ¡Eso! ¡Uh! 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 ¡Uno a Panquito bonito! ¡Uh! ¡Uno a Panquito bonito! Y así comenzamos esta bonita noche, mi primo Y estos son los rutas de la acción Y así comenzamos esta bonita noche, mi primo 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 Y vámonos para Aguascalientes Y así comenzamos esta bonita noche, mi primo Y así comenzamos esta bonita noche, mi primo Y así comenzamos esta bonita noche, mi primo Y suena el Javi Henry Aguascalientes Aguascalientes Y así comenzamos esta bonita noche, mi primo 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 Rugar En acción 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 Mi corazón En acción 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 En acción